La Junta Directiva de la Hermandad y el Presidente de la Asociación del Cascamorras se reúnen siendo las 20 y 30 horas del citado día para tratar el único punto de dicho orden. Exposición y valoración de las diversas solicitudes presentadas para encarnar la figura de Juan Pedernal Cascamorras en el año 2018. Una vez valoradas todas las solicitudes, se decide acordar con unanimidad a los presentes nombrar sucesor de Juan Pedernal en dicho año a José Manuel Eras Lupiano, de todo lo cual, como secretario, doy fe. Un fuerte aplauso. ¡Y si se la trae! ¡Y si se la trae! ¡Y si se la trae! ¡Vamos todos! Bueno, antes de decir nada, me gustaría hacer la entrega de un pequeño regalo a Emilio, que es una foto de la que salimos los dos en la parte de atrás de aquí de la catedral, y por detrás pone, gracias por tu apoyo, que es lo mejor de la carrera del 2017, este presente es la del 2018. José Eras. ¡Gracias! Bueno, por fin y tal, por fin y tico. Mirad, conforme estaba subiendo las escaleras, me estaba acordando de una película que vi hace poco, de Willem Mill, que se llama En busca de la felicidad. Este personaje, que encarnaba a Willem Mill, al final de la película cumplía uno de sus sueños. Bueno, aquellos que me conocen verdaderamente saben que este era uno de mis sueños, y por fin con este nombramiento lo estoy cumpliendo. Por eso me gustaría dar las gracias al presidente de la hermandad de la Virgen de la Piedad, a Juan López Lechuga, a Kiko, gracias de verdad, a la Asociación del Cascamorra de Guadín, antiguas cascamorras, por su apoyo y por sus consejos, que estoy seguro que me servirán a lo largo de estos meses, tan largos que me quedo. Y ojalá todos aquellos ocitanos y vastecanos que sienten el Cascamorra de verdad pudieran sentirme este sentimiento de felicidad que tengo ahora mismo por dentro. Y es que, aquellos que lo saben, llevo más de seis años solicitando a la hermandad de la Virgen de la Piedad poder reencarnar a Juan Pérez Hernán. Y desde aquí os digo ya que voy a dar el 100% en las carreras, estoy seguro, que voy a intentar traerme la Virgen de la Piedad. Sé que me lo van a poner un pelín complicado, pero cada vez lo van a gastar, estoy seguro. Y bueno, como he dicho, también Saboníaco me orgullece ver el teatro así de lleno. Y es que Cascamorra es una fiesta de interés turístico internacional, pero también es de los azitanos y de los vastetanos. Y si no la cuidamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por eso animo que si tenéis algún familiar, algún conocido que no conozca la fiesta, que los animéis a que vengan el día 6 de septiembre a Baza, el día 9 de septiembre, que los arregáis a todas las actuaciones. Y nada, porque si no cuidamos nosotros, esto no lo va a hacer nadie. Muchas gracias y viva la Virgen de la Piedad. Viva la Virgen de la Piedad. Bueno, nos ha hablado el doctor de Abra de Lilio. Lo único que quería es desearle mucha suerte al compañero José Eras. Lo de traerse la Virgen te digo yo que va a estar complicado. Pero lo que sí, de lo que sí estoy seguro es que el Cascamorra 2018 va a ser Murac Cascamorra. Por mi parte deciros que no me quiero despedir con un hasta siempre, quizás mejor con un hasta pronto. Muchas gracias.